Yo no tengo la compasión, nuestro amor es fracasso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedad, no me juzgues si ahora yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la compasión, nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedad, no me juzgues si ahora yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedad, no me juzgues si ahora yo amé No me tires la primera piedad, y hoy no trates de culparme Fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedad, me llenaste de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera piedad, hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no No me tires la primera piedad, hoy quieres volver a mí No me tires la primera piedad, no me juzgues si ahora yo amé Yo nunca pude olvidar, tu cuerpo de estudo postrado en la cama No me tires la primera piedad, fue el que yo pensando en eso Llevé otra madre a mi lecho No me tires la primera piedad, aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo No me tires la primera piedad, aprendí que hay que amar No me tires la primera piedad, aprendí que hay que amar